la frontera está agitada máxima atención como sabrán ustedes pero también hay un tema que tiene que ver con las lluvias que cayeron en los últimos días tanto en pedernales como en barahona que afectaron mucho zonas de allí de pedernales barahona y que ya amén de los guardias fronterizos también tuvo que acudir tuvo que hacer acto de presencia las brigadas del ministerio de obras públicas incluso hasta el ministro del igna ascensión tuvo que tirarse para esa zona de pedernales y barahona que fueron afectadas por estas lluvias y yo me hago me hago una pregunta por qué cuando ocurre esto siempre estas zonas son tan 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 afectadas es que una pregunta ignorante que me hago es que la calidad del suelo por ahí no permite que las construcciones que se hagan sean firmes y aguanten las lluvias aguanten los vientos en fin porque sin ánimos de politizarlo pero la verdad es que en todos los gobiernos se da esto y hay algo ahí a nivel topográfico que hace que esa zona sea tan tan vulnerable y que cuando cae lluvia tiene que salir en este caso de la ascensión de obras públicas para allá con sus brigadas a resolver ahora bien me voy con el tema que toca en este capítulo señores de otro canal de anaudis santos señores miren sigue parada la construcción del canal daría la impresión de que este es un asunto que va para largo sin embargo no es así que es lo que está ocurriendo porque se detuvo el canal cuál es la mano que ahora a última hora tuvo que dar la cara la gatica de maría ramos que tiró la piedra y escondió la mano pero que ahora tendrá que dar la cara lo primero que tenemos que precisar para comprender esto es una de dos o luis abinader mintió cuando dijo que el gobierno haitiano no tenía control de eso citando lo que supuestamente le dijo el gobierno a él o el gobierno haitiano le mintió si dijo eso o en su defecto simplemente nunca lo dijo y fue nuestro presidente que salió de ligero cosa que no creo yo lo que creo en verdad es que el gobierno haitiano le mintió al presidente dominicano cuando dijo que no tenía control de eso pero si hay algo que se le puede reclamar a nuestro gobierno y es la ingenuidad con la que actuó cuando se le dijo que no tenían que ver con eso y porque digo ingenuidad bueno digo ingenuidad porque ese canal que se está construyendo allí la delegación que vino a dar la cara por esa construcción fue del gobierno quienes vinieron a hablar con el canciller dominicano en el dos mil veintiuno fue una delegación de lo que queda lo que hay del gobierno de haití por lo tanto ellos no pueden salir diciendo ahora que no tienen control de eso ahora bien porque han quedado expuestos ariel henry que tenía una posición vacilante pero oigan por qué señores ariel henry tenía una posición vacilante ariel henry no quería la frontera cerrada porque él sabía que una frontera cerrada iba a hacer que la población mirase hacia el gobierno exigiendo más pero lo que él no midió es que el clamor colectivo de cara al bendito canal iba a hacer más presión que la presión de la gente exigiendo que la frontera está abierta para poder comer cuando ariel henry se encuentra con esa realidad entonces da el viraje y se convierte en pro canal porque al mismo tiempo necesitaba el tema de impedir que barbecue siguiese capitalizando eso políticamente vaya concatenando todas estas cosas para llegar al punto que quiero ilustrar después de todo lo que he dicho es cuando se supone que el canal tiene que seguir en pie barbecue lo apoya ariel henry lo apoya claudio se lo apoya la población en general apoya el bendito canal y entonces en ese mismo momento cuando ya la vecina nación está totalmente gravitando en torno a una sola causa lo para yo me llamo juli altagracia piscina yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en san pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la usa yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo hacia el patio me pongo a fregar a limpiar hace mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me ha ganado premio con la cara 4 del otro don con los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paga yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gane otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados como por acto de magia paran el bendito canal ellos siendo ellos eso a simple vista no tiene explicación sin embargo si le he citado todas estas cosas es porque precisamente todas estas cosas juntas explican por qué de buenas a primeras paran el canal y aquí viene el dato que lo explica todo la variable que se salió de control jimmy cherisier barbecue señores y más adelante en otro capítulo voy a hablar de eso jimmy cherisier barbecue es la variable que ha hecho que el canal se detenga pero y por qué señores ariel henry ahora viendo que puede darse una negociación favorable al gobierno haitiano a través de la oea que pueda vender políticamente como un triunfo de él no le conviene entonces tener a barbecue con la narrativa de que el canal está abierto por él y qué es lo que ha hecho todo lo posible para que eso se detenga y ahí es donde viene el tema aquel de el de los actos de corrupción de los camiones llevándose los los materiales lean la carta de la oea señores esa carta favorece totalmente al vecino país porque nos está diciendo a nosotros que tenemos que compartir ese río a partes iguales algo que es contraproducente algo que quiebra el sentido común porque ese bendito río tiene cincuenta y cinco kilómetros en república dominicana y apenas dos en la vecina nación cómo es eso de que tenemos que compartirlo a partes iguales pero el punto es la razón por la cual viene esto es por la oea y barbecue si ya yo puedo resolver esto diplomáticamente y vender como que mi gobierno hizo que la comunidad internacional respalde lo que estamos haciendo ya yo puedo sacar de la ecuación a barbecue el elemento que está capitalizando esto políticamente y la mejor demostración de eso es lo siguiente esa marcha de barbecue en la cual se le veía desarmado transitar entre la población señores eso fue una demostración de poder el primer ministro Ariel Henry no puede hacer eso el primer el propio primer ministro Ariel Henry no puede darse el lujo de salir y transitar en las calles de Haití sin seguridad ah pero barbecue lo hizo y desarmado mírenme cómo ando la gente me quiere yo soy aquí un intocable nadie me hace daño en esta tierra de nadie yo soy alguien eso hizo barbecue pero entonces ahora Ariel Henry dice no pero espérate esto está a tiro de hit la OEA nos está dando la razón a nosotros porque ellos tienen 55 kilómetros y si nosotros solamente tenemos dos y nos están mandando a compartir estas partes iguales ganamos aunque la intención no es a partes iguales ese es un cuento la intención es dejarnos sin una gota de agua créalo pero bueno esa situación ese panorama es el que manda a detener la construcción del canal porque se necesita de cara a la población que quede claro que barbecue no manda ahí o sea que esto sigue siendo un tema entre ellos sigue siendo ellos siendo ellos una vez más una falta de consenso aunque debo admitir dándole la razón a Ariel Henry que es muy difícil lidiar y negociar con un perfil como el de barbecue es difícil ¿no? por no decir otra cosa eso es lo que hay detrás del cese de la construcción del canal que por cierto tenemos una entrevista para este fin de semana con el ingeniero Lennar Picharro ingeniero civil quien nos da unos datos sobre ese canal desconocidos hasta ahora estén pendientes a esa entrevista impolíticamente correcto el otro canal donde se cae el show de radar y ahora foco público las plataformas de un servidor en la de santos suscríbase a foco público voy a dejar la descripción en el en la el link perdón voy a dejar el link en la descripción de este video suscríbanse a foco público nuestro nuevo canal de youtube junto a los que ya usted ya a los que usted ya conoce seguimos creciendo gracias por llegar a la parte final de este capítulo de el otro canal de Aneo Dizantos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don con tan solo 20 pesitos pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de lote don dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana en república